Amanecer conmigo A mi costado no es igual que estar contigo No es que esté mal de hablar Pero levanta madrugada Es casi un niño Blanco como él Yo tu Sin ese tour que tú llevas En el pecho Fragilidad De flor Nada que ver Con mi perverso Favorito Sin tus manos De la espalda Sin tus manos Que me estupan Todo también Sin tu lengua en privada De mi garganta Sin tus tiendes Que torturan Y en tu santo No siento nada Hacer el amor Como yo Y ahora no No es la misma cosa 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 Y ahora no es la misma cosa Yo soy yo Y ahora no es la misma cosa De mi vida Caminada, bailada, celebra en cada beso Dice en mí que puedes alcanzar el cielo Esa mirada conmigo Quise alengar todas tus infidelidades Quise alengar todas tus infidelidades Y ahora me cuesta respirar su mismo aire Los mechones de tu piel volviendo perro Tus caderas afiradas y escurridas Esta barba que espaba como linda Tu sonrisa retorcida Solo me corte algo en mi vida Tu sonrisa retorcida Tu sonrisa retorcida A tu sonrisa retorcida Tu sonrisa retorcida Tu sonrisa retorcida Tu sonrisa retorcida